Líderes de las comunidades de Remolinos, San Luis Beltrán del municipio de Yondó, han realizado un bloqueo en la vía principal por inconsistencias. Los protestantes anunciaron que la estatal petrolera no ha cumplido con la contratación de la mano obra local. Esto lo ha expresado por uno de los líderes. Es que la comunidad de San Luis Beltrán, Peñas Blancas, no quiere dejar subir el taladro de Neibor, el que está perforando en Casabasur, que ya culminó todos los pozos que tenían ahí por perforar. Entonces la comunidad ya no quiere dejar subir este taladro, porque al parecer serían dos taladros ya en esa misma zona, se les acaba el trabajo antes de lo programado. Eso es lo que he escuchado, que ese es el problema, que no quieren dejar subir el taladro que está en Casabasur. Desde las 5 de la mañana del lunes 14 de marzo se encuentran estas comunidades bloqueando las actividades operativas de copetrol del campo Peñas Blanca, en reclamo a nuevas oportunidades laborales a una empresa contratista de perforación.